Y pues sí, acá recordando ese día que le dije a una niña chiquita familiar que ¿por qué no pinta un bosque y se pierde? Y se voltea y me responde, pues si quieres lo pinto con el celular, porque por lo menos con este dispositivo yo voy a estar menos perdida que tú, tía. Y yo dije, güey, ¿qué les hice? Hace nada se volvió noticia acá en México que vamos a entrar como país en un acuerdo con Rusia para ocupar el sistema de GPS ruso, famosamente conocido como GLONASS, que en esencia es un clon del sistema estadounidense que por si no sabían, todos los sistemas de GPS bajo el estándar GPS son un sistema estadounidense que lo provee el gobierno de los Estados Unidos, lo cual deja la pregunta de y si un día dicen que no queremos dar el servicio, pues sí, pueden desconectar el mundo. Y esto es uno de los millones de motivos por los cuales el presidente de los Estados Unidos es el hombre más poderoso del mundo o mujer. Bueno, esperemos algún día. Pero acerca de cómo Estados Unidos llegó a tener esto bajo el brazo y una larga historia, igual ahorita les cuento un poco más. Pero lo que sí es impresionante es tomar nota de cómo es que funciona este sistema y quiero hacer este video para platicar un poquito acerca de el milagro que es que nuestros dispositivos nos digan dónde estamos y con tan buena precisión que podemos rastrear la comida que pedimos en línea con una aplicación en tiempo real hasta que llega a la casa, que de paso me trae este recuerdo de cómo cuando el GPS se masificó había como esta como costumbre entre taxistas y la gente que manejaba mucho de como darle la contraria. Sí, GPS, esta ruta que me estás enviando es buena, güey, pero yo te muestro una mejora. Vamos a irnos por el barranco de la esquina y wow, perdón, papá, no, espera, espera. Que también en su defensa, pues sí, las rutas que generaban los GPS de antes no eran tan buenas, no conocían todas las vías, no entendían que había vías que no eran tan buenas. En fin, sí valía la pena como cuestionar un poquito los datos, pero hoy en día no podemos salir a la esquina sin el uso de GPS. Casi, casi que es como usar Fly en Pokémon para la gente que juega este videojuego, donde tú en esenciales quieres ir a este lugar y él te dice calculando y ya voy. Te metes por donde no es y sabes qué edad? No importa. Yo recalculo tranquilo, sigue haciendo las estupideces que quieras. Yo te guío de aquí a donde tienes que ir y en últimas hasta te lo calcula, tomando en cuenta el tráfico de otros coches o hasta te dices si hay accidentes o policías. Yo no sé, millones de cosas que le entraron como a los datos en línea bajo los sistemas que se van reportando por quien ocupa el servicio o por el servicio en sí, que se fija que muchas personas están en esencia, no sé, paradas en una vía. Y entonces el sistema te calcula alrededor del tráfico. Milagro de la computación que como quedamos por hecho. Y justo por eso es que quiero hacer este video, porque es impresionante lo fácil que es ubicarnos y lo complejo que es podernos ubicar. Porque ahí donde lo ven, el GPS no funciona para nada como Hollywood nos dice que funciona y por consecuencia, como mucha gente piensa que funciona. Por lo general, todo el mundo piensa que los satélites que están ahí arriba nos ven y dicen claro, está en la intersección de la 13 con novena. Entonces nos envían esos datos desde el espacio y el teléfono ya sabe dónde estamos. Pero esto es lejísimo de la realidad. Para poder ubicar dónde estamos, tenemos que hacer todo tipo de actos milagrosos de ubicación, que en última son cosas que se remontan al qué tan precisos son los relojes en nuestros teléfonos. ¿Qué? ¿Qué tiene que el reloj Ophelia? Bueno, originalmente el acto de decirle a una computadora dónde se estaba, se ocupó precisamente para esto que tiene que ver con la guerra, que de paso que no se les olvide que GPS fue un desarrollo militar estadounidense. No más que ahora nos abrían las puertas para que todo el mundo lo pueda usar, pero el sistema que ocupaban, por ejemplo, los misiles o hasta los satélites en algún momento, era el de precargar como el esquema del terreno por el cual tenían que volar y ponerle luego un sensor de distancia para que a medida que el misil estuviera volando por encima de digamos el monte A o la montaña B o el monte y luego la montaña, entonces con un sensor de distancia él podría detectar ok, ya pasé el monte, he de estar en el sentido medianamente correcto y luego ya pasé la montaña, perfecto, entonces van dos puntos en mi sentido, seguramente voy por donde es. El tema es que si se llega a desviar de eso, pues si el mapa de terreno que tienes muy corto o muy limitado, en esencia ya el misil no sabe dónde está. Y eso era todo antes del GPS. Del otro lado, el sistema de GPS ocupa una magia de la informática que se llama triangulación, que no es tan mágico, pero que lo vemos en la escuela también. Ok, no es tan especial, pero el tema es que el sistema de la triangulación en esencia lo que hace es que toma datos de distancia de punto A a punto B. Y para esto voy a usar un pequeño ejercicio mexicano. Digamos que yo quiero saber exactamente dónde estoy, pero para decirle a alguien yo no sé precisamente mi ubicación sólida. Lo que sí es, imaginémonos que porque tengo un dispositivo, un metro, una regla o magia y la ciencia ficción a mi poder, yo sí puedo decir estoy a 100 kilómetros de la Ciudad de México. Entonces, si tomamos un mapa y dibujamos un círculo que pinta el dónde están esos 100 kilómetros, pues podemos tener más o menos una zona donde podría estar. Si de puro chance yo también sé que estoy a 20 kilómetros de Querétaro, pues entonces ya puedo tener dos círculos en particular que si me fijo el dónde se pisan, me reduce el área potencial de zonas donde podría estar. Ahora imagínense que yo añado un tercer círculo, tres, para triangular mi posición y solamente va a haber un punto donde esté a una distancia de una ciudad, a otra distancia de otra y una tercera distancia de otra. Y a esto se le llama triangulación. Y en eso, entonces, ¿cómo funciona esto con el GPS? Los satélites de GPS, de los cuales hay 31 a veces más, a veces menos, depende de cuánto se habiliten o no, pero hay bastantes que están dándole vueltas a todo el globo terráqueo y que saben perfectamente bien dónde está su posición. Lo que están haciendo esos satélites es que están enviando vía una frecuencia específica de radio la hora. ¿Qué? Ovelio, explíjate. ¿Otra qué? El tema es que si el satélite está solo transmitiendo esto es la hora. En este momento, cuando hace el envío de señal y de paso, el envío me dice yo soy el satélite número 27. Cuando llegue a mi teléfono, el teléfono puede hacer el cálculo de OK, si cuando envió la señal eran las 13 y 54 y cuando llegó acá son las 13 y 55. Quiere decir que le tomó un minuto entero en que llegue la señal desde allá hasta acá. Y del otro lado, la velocidad de transmisión también la conozco, que es la velocidad de la luz, porque es una señal de radio. Entonces puedo calcular la distancia entre dónde estoy en este momento y dónde está el satélite. Hace sentido porque ya saben que la velocidad es distancia sobre tiempo. Entonces, si tengo el tiempo y tengo la velocidad, puedo calcular la distancia. Que además yo sé que estoy simplificando un chingo de cosas. Gente que sabe bien cómo funciona esto. Solo te quiero explicar por encima cómo va. El tema es que si yo tengo la distancia contra un satélite, no sé bien dónde estoy, porque es como saber que estoy a 100 kilómetros de la Ciudad de México. Pero si hago este mismo ejercicio con otro satélite que está por ahí en otro lado, porque hay una constelación de satélites GPS, entonces ahora sé que estoy a tanta distancia de aquel. Y si lo hago con tres satélites, puedo triangular. Y el tema es que la precisión de mis dispositivos va a ser lo que me dice qué tan precisa es esa ubicación. Porque los satélites que están ahí arriba tienen unos relojes atómicos, que son relojes hiper precisos, que están súper calibrados a un sistema central de relojes también y que además mantienen claramente la fecha y la hora. Y que cuando envían los datos, lo envían con una altísima precisión. Mi reloj en mi celular no es tan bueno, pero de serlo yo podría calcular cada vez con más precisión la distancia que tengo yo a cada satélite. Lo que quiere decir esto es que los satélites de GPS, en vez de decirme dónde estoy y enviar esa información por radio, lo que me dice es la hora y la fecha específica de cuándo envió la señal. Y ya en esencia, los satélites GPS no son estas cosas que nos dice la ciencia ficción de como satélites espía que se están fijando y saben que exactamente lo que hay acá afuera es la intersección de la 15 con 22, sino que más bien los satélites están enviando una señal. Y ahí verá quién la quiere recibir como faros nomás que de altísima tecnología. Cada satélite de GPS tiene hasta cuatro relojes atómicos funcionando en sincronía. Y luego todo eso lo coordinan contra un reloj máster para asegurarse que siempre estén dando la fecha y la hora correcta, porque si llegaran a enviar el dato incorrecto, mi teléfono ya no va a saber bien dónde va a estar parado. Pero con 30 satélites dando vueltas en órbita, pues va a ser medianamente fácil poder encontrar más o menos dónde estoy. Si lo piensan, la diferencia entre navegar con las estrellas y navegar con los satélites GPS es que de los satélites GPS siempre vamos a contar por lo menos con que estén enviando una señal a más o menos la misma potencia. Calcular nuestra posición y ubicación con las estrellas, sobre todo para dispositivos así de pequeños, es sumamente complejo porque las estrellas son tenues o también están muy, 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 muy lejanas. Pero encima de eso, a veces estamos en lugares donde no se pueden ver con el ojo porque hay contaminación de luz o estamos dentro de un edificio. Mientras que la señal de radio del GPS en particular, en muchos casos podría hasta entrar dentro de ciertas estructuras, edificios y además para rematar, hay millones de otros modos en los cuales se puede aumentar. Pero el punto aquí es que la señal del GPS es un faro de luz y hay varios faros y comparamos el dónde están esos faros para saber dónde estamos nosotros. Y esto es todo. Entonces ahora lo interesante es pensar el por qué tengo yo esto en mi teléfono. Bueno, justo porque Estados Unidos dijo después de un terrible problema puri relacionista o si es que no el acceso a una potencial guerra contra la Unión Soviética. Saben que esta tecnología la desarrollamos. Usenla. En una época, de hecho, los satélites de GPS enviaban dos señales por aparte con precisiones diferentes de la fecha y la hora para poder dar precisiones diferentes de la ubicación según si tu receptor era un receptor militar o un receptor civil. Eso hoy en día ya se acabó. Pero lo que sí es verdad es que los satélites de GPS cada vez se van cambiando por otros satélites nuevos que envían datos más precisos o que pueden ser más constantes con su ubicación o que requieren de menos mantenimiento. Bueno, últimas que tienen mantenimiento hecho porque también esto viene andando en el espacio desde hace décadas y lo podemos usar. De todos modos, hay que tomar en cuenta que si es verdad que cuando estamos aquí, y sobre todo en la ciudad no tenemos acceso a las señales de radio que me van llegando desde los satélites, porque piense que para recibir una señal satelital a veces necesitamos de una antena como o las parabólicas si tienen la edad para recordar esas cosas. Pero bajo esta misma lógica de medir la distancia de donde estoy a un punto donde sí sabemos que está conociendo la velocidad a la cual se transmite la información, pues también podemos hacer lo mismo con algunas cosas que están aquí en la tierra, como las antenas de celular. Así que también existen sistemas de triangulación vía las antenas de las mismas servidoras de servicio celular que nos dicen más o menos dónde estamos y nuestro teléfono entonces toma información de OK según las antenas en las que nos estamos conectando más el GPS y a veces ojo aquí algunas redes de wifi registradas, sobre todo registradas de su ubicación. Él trata de adivinar que para la gente que ocupa este sistema de AirTags de Apple, que en esencia es un sistema de ubicación que no tiene antenas lo suficientemente poderosos como para conectarse al GPS. La señal viene de otros dispositivos de Apple de modos totalmente transparentes, pero cifrados y anónimos. Que les digo cómo saben los celulares dónde están? Preguntándole a otros celulares y para eso es el Internet. Qué raro, pero así funciona. Hay varios otros sistemas que a veces se ocupan, sobre todo en aviación, para saber dónde está cada quien hay un sistema, por ejemplo, que viene de esto de la navegación inercial, sobre todo los aviones que no es que se use, pero sirve para dar un respaldo en caso a veces, por ejemplo, la señal del GPS no siempre entra bien o no funciona o antenas pueden pasar cosas. Y qué es la navegación inercial? Pues si yo sé que yo estoy aquí y camino hacia adelante o me dejo caer hacia atrás, pues yo puedo medir con qué velocidad estoy caminando hacia adelante o con cuál estoy dejándome caer y sobre eso hacer un cálculo de bueno, pues si se dejó caer por cinco segundos a tal velocidad desde donde yo sí sabía que estaba caminé o me caí o me aventé un metro y luego vamos documentando eso. Hay millones de modos de ocupar esto en los sistemas o aeronáuticos o los sistemas de navegación, por ejemplo en barcos y estas cosas. Pero nuestro celular también tiene acelerómetros y hay aplicaciones que intentan también de adivinar más o menos dónde estamos, sobre todo dentro de edificios, usando el acelerómetro no es de estándar, pero medianamente funciona. Y el tema es que teniendo esta información, más la información de las Wi-Fi, más la información del GPS, más la información de otros dispositivos, más el Bluetooth, más yo no sé qué otro tipo de señales. Bien que se puede calcular con altísima precisión dónde puede estar un celular en cualquier momento si el software lo permitiera. Los vehículos autónomos, por ejemplo, ocupan esto y además cámaras que tratan de observar dónde están las cosas y las personas y donde también se tratan de fijar medianamente bien el dónde hay el cruce con una intersección que lo checa en contra mapas internos y otro tipo de información. De hecho, justo por eso es que en los captcha no la pasamos diciendo esto es un hidrante, esto es un cruce de cebra para que luego los coches puedan tomar esa información y decir a claro reconocer el hidrante que estaba aquí. Hemos de haber andado tantos metros y que no se les olvide que las redes sociales también nos la pasamos diciendo dónde están las cosas con geolocalización precisa. Y hay sistemas que se fijan en estas fotos, sabiendo que este hidrante está aquí vía cuántas veces ha aparecido en ciertas redes sociales de fotos o vía cuántas veces se ha documentado en redes sociales donde la gente documenta estas cosas. El punto es que tenemos millones de datos de dónde están las cosas y no necesariamente necesitamos un GPS que nos diga. Pero lo que quiero decir aquí es que lo interesante es que todo el cálculo de dónde carajos estamos se hace en el dispositivo. No existe ningún modo con el cual un satélite de GPS pueda saber exactamente dónde estamos. Lo que sí existe es que una vez el dispositivo hace todo el cálculo de toda esta información, luego se lo diga al Internet y a veces lo hacemos a mano y a propósito, porque queremos decir que estamos al lado del hidrante y si estamos idiotas, pero eso es otro tema. Entonces, ¿por qué se subiría México al sistema GLONASS, un literal clon del GPS que propone Rusia? Y antes supongo que era parte del esquema soviético de ubicación, porque depender de Estados Unidos para tu GPS es raro, complejo y potencialmente peligroso. Ahora vale la pena decir que México tiene una posición política que igual y le habla a Rusia más que Estados Unidos. No quiero hablar en esto, en este video roja no es para eso, pero se llama roja roja no es para eso, pero se llama roja roja. Pero de todos modos, en lo que yo creería que si es dentro de todo y todo, un poquito de sana paranoia, si es bonito tener un sistema alterno para poder por lo menos validar los datos que recibimos. Es poco probable y es que no totalmente improbable que el GPS esté enviando datos falsos o dañinos, sobre todo a zonas cercanas o aliadas o hasta vecinas de Estados Unidos, porque en cuyo caso también se estarían dando un tiro en el pie. O sea, bien que pueden deshacer todo el GPS, pero Estados Unidos mismo depende de este GPS. Les toca, les toca dar buen servicio. Pero si es verdad que se han dado casos donde a propósito cambian la información que envían estos satélites, sobre todo a ciertas zonas o áreas donde hay conflictos, hay casos en particular donde no se puede identificar nadie de su ubicación, como por ejemplo alrededor del Kremlin. Pero como suelen ocupar tecnologías para poder bloquear el sistema de GPS, pero lo que yo les dije es que tenemos un sistema como de faros que están dando la vuelta a la tierra y nuestro celular simplemente se fija. Aquí hay cuatro faros. He de estar en tal lugar. Pues qué tal que se ilumine la zona de tal modo que tú no puedas ver el cielo, y esto son los bloqueadores de señales de GPS que hasta se consiguen. No les voy a decir porque hay unos que son muy poco legales, pero ahí búsquenlos. En esencia son antenas que están transmitiendo a todo volumen y entonces todos los dispositivos que ocupen una antena de GPS que estén cerca a su mega antena bloqueadora no más va a escuchar la fiesta del vecino y no va a escuchar las noticias en la radio. La señal del GPS que viene desde un satélite va a ser evidentemente perdida entre todo el ruidajo que está haciendo la señal bloqueadora de GPS que está transmitiendo en la misma frecuencia y en el Kremlin lo más probable es que eso es lo que estén haciendo. No sabemos realmente capaz si los satélites en sí no envían su transmisión a esa sonita, pero luego tú dirías preguntas del GPS si lo haría y aún así no funciona. El punto es que para poder bloquear la señal de GPS nomás tienes que hacer que quien esté recibiendo el dato no lo pueda recibir. Y que les digo hay hasta aviones bloqueadores de GPS que nos pasan por encima de una zona y todos los GPS de la zona se deshabilitan. Hay casos extremos como el caso de una persona que ocupó un bloqueador de GPS para que no puedan rastrear su camioneta cuando estaba trabajando, que pasó cerca un aeropuerto y bloqueó todas las señales de GPS del aeropuerto. Y es una historia que llegó hasta las noticias y que mucha gente platicó acerca de si se deberían de permitir el uso de estas antenas, este tipo de cosas. Pero como sea, el punto es el GPS no funciona como nos dice Hollywood que funciona. Nuestro celular tiene que hacer el cálculo y de paso ahí mismo también se puede modificar el software para que el cálculo no se haga bien. No sabemos, pero es posible que la aplicación dentro del teléfono pueda ser interferida, cambiada, ajustada, editada o simplemente hackeada. Y confiamos en eso también. Pero como sea, a mí lo que me impresiona toda esta historia es pensar que el GPS es una tecnología que me permite rastrear cuando viene pizza a mi casa y que para poder hacer eso se tuvieron que lanzar una cantidad inmensa de satélites al espacio que por si es una serie de tecnologías que nos tomó mucho tiempo desarrollar, pero que además estando en el espacio tiene relojes atómicos que están transmitiendo vía radio, que también son varias tecnologías que dices wow, qué está pasando, pero que luego llega a nuestro dispositivo y el celular comienza a hacer todo este tipo de cálculos en tiempo real sobre una batería, que es otra tecnología que se tuvo que desarrollar para que podamos hacer esto en un espacio móvil. Y encima de todo esto funciona sobre el Internet, que tiene su propio otro set de tecnologías maravillosas que hacen que la persona que esté trayendo la pizza en su moto, bici caminando, lo que sea también transmita el dónde está en ese momento y nos llegue a nosotros el ya viene y está afuera. Qué piensan ustedes del GPS? Lo usan de a diario? Quería hacer este video nomás para hablar un poco de cómo el GPS no funciona, como lo dice Hollywood, porque Hollywood tiene un problema muy serio con esto de las interfaces y siempre tiene que mostrar algo más fantasioso que lo que realmente es. Pero del otro lado lo que tenemos es wow. O sea, este buen como nos desarrollamos tanto como seres humanos para tener esto en fin. Déjenmelo en los comentarios. Les quiero un chingo, un pequeñito videíto explicándoles un poquito cómo funciona esta maravillosa tecnología y vamos a ver qué viene después, porque si esto es lo de hoy, imagínense en 10, 20, 30, 50 años. Les quiero un chingo. Vamos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!